Es una chulería tener esos aros porque si usted tiene esos aros va a tener los mejores aros de todo el mundo ¿Por qué? Porque son los suyos y los suyos son los que sirven Así que ahora vamos para la gomera Hello, hello, hello YouTube que es lo que dice mi gente Hoy vamos a ponerle los nuevos aros al motor Ya como pueden ver ya se le hizo un nuevo diseño, un nuevo color al motor Está quedando de Nueva York Ahora vamos a ponerles estos aros que los traje de Estados Unidos para darle más brillo al motor Y para que ustedes tengan una vista más agradable cuando estén viendo mi video Estos son los aros SSITP número 10 Son una macandería Dale un close up ahí para que los YouTube watchers vean Ahí también puede ver el color del motor Esto está quedando lindísimo Está quedando mejor de lo que yo pensaba Porque cuando yo diseño el motor me imagino una cosa Pero cuando la hago sale mejor Más adelante les voy a mostrar el mofle que les voy a poner Si ustedes en caso quieren unos aros como estos Ustedes tienen que entrar a un link que yo les voy a dejar ahí abajo Van, le dan click, lo compran Solamente cuesta unos 300 dólares Es una chulería tener esos aros Porque si usted tiene esos aros va a tener los mejores aros de todo el mundo ¿Por qué? Porque son los suyos y los suyos son los que sirven Así que ahora vamos para la gomera Y eso Yo todavía no le he enseñado los tornillos No, 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 no ¡Gracias! 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 Ya llegamos al lugar de los hechos ahora vamos a ponerle los nuevos aros al motor esto va a estar de maravilla ahí estamos con mis panas fulles siempre que me hacen los trabajos así así que vamos para allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero tengo que buscar una pieza muy importante aquí. Que es como un silicón para pegar. Vamos allá a ver qué es lo que es. Buenas noches. ¿Qué es lo que es mi bro? ¿Qué es lo que es mi bro? ¿Otra vez? ¿Hay que cambiar de aceite? Se repite la historia. ¿Cómo están ustedes? Bien. My brother, mira, yo quiero como un silicón a eso ahí. Para fijarlo. Pero no es silicón, eso es una vaina que es para eso. Que se lo ponen a la tuega. Tienen que saber porque ustedes venden eso aquí. Pero es que eso es long time. Ah, es long time. Sí, eso mismo, long time. Eso es lo que yo estaba diciendo, muchachos. ¿Qué les pareció? A ver, comentenme ahí debajo, ¿qué les está pareciendo la transformación de mi motor? Ya estamos en la mitad del proceso. Eso está quedando de maravilla. Oye, me encantó esa combinación. Yo estoy ahora más enamorado del motor mío. Luego de que ya terminemos el motor, vamos a andar el país casi completo. Vamos a andar como 11 pueblos diferentes. Así que ya ustedes saben. Oye, ¿qué toma ahí ese punte? ¿Qué mierda toma? Ah, vamos a salir para allá, para aquel lado. ¿Qué tú crees, punte? ¿Ese toma, punte? Sí, el culito más lindo que hay. ¿Está bien con el culito lindo? Sí, sí, sí. Ya la gente te va a apuntar en número tú. Vamos a dar un picín de agua. Usted se va a dar cuenta que cuando va girando, se va a ver más bacano en la cámara. Porque esos colores y esa vaina va a ser... No es así. Vamos a ir. Vamos a ir. Fácil y sencillo Aquí terminamos el video de hoy Muchísimas gracias por acompañarme En este proceso del cambio de los aros Nos vemos en la próxima Recuerden siempre suscribirse a mi canal Para ver todos los videos que vienen De la República Dominicana Muchísimas gracias y nos vemos luego ¡Woo! ¡Déjalo ahí! Déjame hacer una toma Dime mail ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que? ¿Lo quemas, brother? ¿Qué es lo que pasa? Dimele a la gente que se suscribe ¿No es esto? ¡Tel them! ¡Tel them! ¡Maldita van, dale like a mi motor Mio y de Dani! ¡Ya tú sabes! ¡Al motor de Meli y de Dani! ¡Oh my God! ¡Pero qué máquina! ¡El final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.